hola cómo estás en este vídeo quiero hablarte del tema de la piel y patologías síntomas que se puedan presentar en este órgano lo primero que tenemos que ver es la piel por ejemplo pues que sabemos de la piel no pues a través de la piel por ejemplo a través de la piel es como recibimos el contacto verdad las caricias el contacto lo recibimos a través de este órgano por lo tanto aquí ya van a representarse los conflictos que estén relacionados con ese tacto un conflicto también de separación qué quiere decir puede ser por ejemplo un contacto impuesto que me hayan dado o que yo haya tenido por ejemplo resulta que me han tocado me han tocado donde yo no he querido donde yo no he dado permiso pues por ejemplo en esa zona se puede presentar un síntoma por ahí ha quedado un estrés ha quedado una memoria entonces me puede picar me puede molestar porque se me ha quedado ahí esa sensación grabada de aquello que me pasó por tanto un contacto que no me ha gustado otro ejemplo podría ser en la mano la mano tiene varias representaciones entonces imagínate por la mano es para saludar hola qué tal cómo estás no con la mano se realiza el saludo el saludo y hay un contacto hay un contacto imagínate pues que has saludado a alguien a quien no te gusta y no tenías que haberlo saludado no quieres nada con esa persona incluso has cerrado un trato porque los tratos a veces se cierran aparte de firmar el contrato un trato se cierra con ese apretón de manos contacto pero sin embargo no te ha gustado te ha dado mala sensación te has sentido culpable por lo tanto puedes tener un síntoma en las manos un picor por ejemplo malestar porque no te ha gustado darle la mano a esa persona firmar o cerrar el trato por lo tanto cosas que no te gustan contactos que no te gustan pero se puede dar también lo contrario es decir un tacto o un contacto que yo quiero tener pero que no lo tengo por ejemplo pues volvemos a la madre perdón a la mano la mano te hemos dicho que hace referencia al saludo pero la mano también es la representación del trabajo porque trabajamos y elaboramos cosas con las manos por ejemplo pues me han echado del trabajo y el trabajo que yo tengo me encanta porque hablo con mis amigos o me gusta es un trabajo manual y yo disfruto haciendo eso y ya no lo tengo por lo tanto me puedo sentir separado de ese trabajo de mis amigos de ese movimiento que hago entonces me puede aparecer una dermatitis o algo a nivel de la piel en las manos porque ha habido un conflicto de separación también la mano representa al padre el padre real o padre simbólico el padre simbólico muchas veces lo he explicado el padre pues tu padre es el que te ha dado la vida y tu padre simbólico puede ser el que te ha criado puede ser tu abuelo puede ser tu hermano mayor alguien que tú consideres que es tu padre o la autoridad y la autoridad también puede ser un jefe por lo tanto imagínate que tienes relación con tu padre y de repente ya no la tienes porque te ha sido porque tu padre no te no quiere porque tu padre ya no está ha fallecido la mano es el símbolo del padre por lo tanto yo puedo tener algo a nivel de la piel en la mano ha habido un conflicto de separación con mi padre también lo puedo tener a nivel de la piel de la cabeza la cabeza también representa aparte de que represente el control representa bien al padre por eso se dice quién es el cabeza de familia generalmente o antiguamente era el padre por lo tanto tengo una separación con mi padre la separación también puede ser real o puede ser simbólica simplemente me siento separado de mi padre entonces puede verse afectado mi cuero cabelludo porque hay un conflicto de separación o también un contacto que yo quiero y no tengo pues mi mi padre o en este caso mi pareja por ejemplo mi pareja me acariciaba todos los días o la frente o la cara imagínate que tu pareja pues te acaricia la cara todos los días la cara la cara la cara y a ti te encanta ese contacto y deja de hacerlo por lo que sea ahí hay un conflicto de separación de contacto por lo tanto luego me aparece algo en la cara luego voy a poner también pues un caso real también que tuve también de piel precisamente lo tenía en un lado del cuerpo solamente en la mitad del cuerpo tenía una especie de dermatitis y por qué en una parte del cuerpo bueno una parte femenina que si la otra es masculina que sí bien al margen de esto resulta que su pareja o sea su marido su marido falleció evidentemente todas las noches bueno se acostaban juntos y ella tenía el contacto de su marido en toda su parte no sé si era la izquierda o la derecha pero en una parte de su cuerpo no su marido se ponía ahí en esa parte del cuerpo en esa parte del cuerpo ahí es donde ella sentía sentía a su marido su marido falleció dejó de tener ese contacto lo echó en falta estrés y le apareció una serie de 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 creo que era de erupciones en la piel quiero ese contacto que no he tenido esto te puede pasar en cualquier parte del cuerpo los pies los pies son el arquetipo o el símbolo de la madre por lo tanto hay que ver eso que te pasa en la piel hay que relacionarlo con la madre la dermatitis del recién nacido bueno puede ser una falta de contacto ese recién nacido necesita estar en continuo contacto con la madre imagínate que nace y lo pone en la incubadora la madre no lo tiene en contacto con su pecho la madre no le da el pecho por lo tanto hay un conflicto de separación de contacto y así es como tienes que verlo todo todo la piel es un contacto o una falta de contacto toda esta información y muchísima más la tienes en el curso de descodificación que lo he preparado para ti y lo más importante es que el primer mes el primer mes lo tienes a un euro o un dólar hay mucha gente que se está equivocando y es que tienes que poner muy importante para que te cobren un euro o un dólar el primer mes tienes que poner el descuento la palabra descuento que tengo aquí debajo del vídeo aquí vas a tener toda la información lo que dura el curso lo que vas a pagar el temario del curso si damos certificado y la palabra esa que tienes que poner aquí en pantalla te pongo lo que vas a ver cuando pinches en el enlace que tienes aquí debajo aquí verás que son 30 euros el primer mes y luego 10 al mes no son 30 porque debajo verás que te pide un descuento tienes que poner esa palabra que te doy y darle a aplicar entonces en lugar de 30 verás que te pone un euro luego a continuación rellenas tus datos personales y yo te daré de alta me tienes que dar un poquito de tiempo para que te inscriba en el curso de momento de momento tienes varios vídeos tanto a principio del curso como a final del curso tienes varios vídeos para ver y luego si no te gusta te puedes dar de baja y si te gusta y quieres aprender realmente descodificación pues ya sabes que te cobrarán cada mes 10 euros o el equivalente en tu moneda y tienes ahí un montón de información así que ya sabes debajo del vídeo revísalo tienes toda la información que necesitas muchísimas gracias y espero verte dentro gracias 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 por ver el video.